Hola que tal a la gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo mis recompensas de esta semana de FUT Champions y Division Rivals Esta semana todavía están los Future Star, el día de hoy miércoles Aparte de que está Mbappé en la semana y bastante jugadores buenos, así que vamos a ver que nos sale esta semana En los rojitos espero que me salga algo rentable Espero porque... Hice oro 1, 22 victorias, me quedo otra vez a una victoria de elite La partimos en el último partido que íbamos ganando y al final derrota Ducure, Ducure no está mal gente, por lo menos es de los usables que hay, 86 de media Me parece aceptable y el otro sería... Aquí sí un poco de F, ¿no? Barro, aunque este lo voy a entregar seguramente Pero bueno, Ducure por lo menos tenemos a un usable francés Y vamos a abrir los sobres gente y ya saben, si sale algo ahí se los dejo Estoy abriendo también unas mejoras que hice de más 83 Vamos a ver cuántos caminantes nos salen, perdón, de 82 a 88 A ver cuántos caminantes nos salen El primer sobre pues Gueye, malito Pero por lo menos esperamos que en estos sobres nos salga algo Así que nos asegura más posibilidades a que salga caminante, ¿no? Otra mejora de panel Alemán MC Ramsey Dos medias 83 de momento en las mejoras que hice Y pues de lo parecido que puede salir Ramsey era... ¿qué dirá? Tercera mejora, esta también es panel Panel portugués MI Gonzalo Guedes Mejor ahí tiene que salir algo Por lo menos una mejora de todas que me camine Y tampoco me camina es panel Panel checo Portero Pablenka Por lo menos 84 Fue la mejor prácticamente que me salió de todas Mermega pack De momento ha salido cosas bastante malas Vamos a ver si en este sale un caminante Bueno Es un panel por lo menos Colombiano MCO James Rodríguez No está mal Es medio 85 De momento no me ha caminado ningún sobre Pero pues este James no está mal Empezamos por lo menos bien Son 10.000 monedas Empezamos bien con los megapacks, ¿no? Segundo megapack Vamos a ver si seguimos con los megapacks buenos Otra vez un panel Me parece que este es IF Sí, va a ser Zomaoro Por lo menos son 10.000 monedas del descarte de este IF Así que Otro jugador de 10.000 monedas que sacamos en el megapack Mientras que sean jugadores de ese tipo Está bien porque vamos sumando, ¿no? Megapack especial Es un sobre mucho mejor Debe salir algo mejor Y pues otro panel De momento Puros paneles No sale nada Prácticamente caminante Que valga más de 10 No sale nada de 10.000 monedas Eso es lamentable, la verdad Que entre todos los sobres Ni un solo caminante En este osil Que vale poco 4.000 monedas por ahí Vamos a los sobres de 100.000 ahora A ver qué nos sale en el primero Primer sobre de 100.000 De momento no nos ha caminado ningún sobre Esperamos que este camine Al fin un caminante, gente Brasileño Ojito, por favor Que sea Ay, no Tiago Silva o Marquinhos Uno de los dos Marquinhos Wow Siempre que sale brasileño Tengo la esperanza de que sea Neymar un día Pero pues De momento nunca ha salido Neymar Por lo menos un caminante Yo me he 84 en el sobre No está mal Este sobre ha sido mejorcito de todos Y vamos con el último sobre de 100.000 Último sobre de 100.000 Gente, con este me despido Dejen su like Comenten Y suscríbanse para estar yendo más videos Gente, no olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch donde hago directos Dejen su like Por estas lamentables recompensas Al menos que algo aquí lo salve Por lo menos Ok, es caminante Empezamos bien Caminante sueco Uy, no Ya sé cuál es No Uno de descarte Bueno Tal vez como es 184 vale como 15.000 monedas Pero F en el chat Pésima recompensa La verdad Yo creo que de las peores Que me han salido en todo FIFA Pésima suerte Por lo menos salió Ducure que no está mal Bueno, aquí Cardi también Al menos que hay algo repetido Mutiño Pésima recompensa gente Pero bueno Dejen su like Comenten Y suscribanse gente Y hasta el próximo video Bueno gente Salieron las marquesinas Y aún no he subido el video Así que voy a agregar esto Por si me sale algo En las marquesinas Esperemos que sí Vamos a abrir los sobres Y vamos a ver si nos toca algo Ojo Este sobre se me ha cargado Bueno Es un panel Creo que es una carta IF No Va a ser Sommer Me parece No Si es un IF Por lo menos son 10.000 monedas Algo es algo Sumamos otras 10.000 monedas A la cuenta Así que no está mal gente Por lo menos ya salió algo En este bonus clip Ojito que este sobre Se me ha pesado también Es otro panel Este me parece que es un panel normal Español Uy Yerramendi Seguramente Bueno Javi Martínez Medio 84 Está bien Sumamos otro panel más Que el día de hoy Se ven muchísimos paneles Pero pocos caminantes Ojito que este sobre También se me ha pesado Uy Caminante Caminante Y creo que es IF No O sí Tengo la duda Caustic Bueno Por lo menos otro IF Caminante Y este es medio 86 Así que algo de monedas Va a valer Es de los mejores que hay En el equipo de la semana En cuanto a media Que esta semana Hay muy buenos 24 mil monedas Vale No está mal Vamos sumando Aparte puede venir algo más Atrás en el club Otro caminante Otra carta Importante Bueno Ya son 83 Pero bastante bien Esta carta gente Y bueno Con este despedimos el video Y de todas maneras Yo lo habías pedido Ya saben Síganme en Twitter En Twitch Y hasta el próximo video